A mí también me conmueve injúinitamente su alma tan doble, doña Francesca. Bueno, vengan a la casa. Le diré a Claudio que ponga dos platos más en la mesa. ¿De verdad está haciendo su maleta? Sí, vi por la ventana y ha vaciado sus cosas. ¿Qué? ¡Togil! ¡Togil! ¡Se lo va! ¡Togil! ¡Se lo va! Quizá no sea un buen momento de casarnos, Gilguerito. Mira todo lo que se ha ocasionado. Yo no voy a permitir que me manipule de esa manera. Ya, tranquilo. Yo sé muy bien lo que quiero. Y eso eres tú. Familia, ¿qué pasó? La Tere que está con su berrinche y amenaza con irse solo porque don Gil le dio el anillo a Olinda. ¿Y a dónde se quiere ir? Seguro le va a decir a las párpadas que le haga un espacio en su casa. No, no, no. Eso entre ellos está difícil. Yo no entiendo. ¿Por qué la Tere se hace tanto rollo contigo y tu compromiso, abuelo? Hijo, lo que ocurre es que Tere piensa que Olinda se quiere aprovechar de tu abuelo. Claro. Como lo ve viejo, indefenso, discrépito. ¡Tiro! Ya te confía la otra. Ya. Perdón. Mamá, tú eres la única que la puede hacer entrar en razón. No creo que me escuche, hijo. Está muy molesta conmigo. Pero hazlo, por favor. Habla con ella. Charito, hazlo por nuestra felicidad. Está bien. Lo voy a hacer. Esa es la actitud. No me pienso quedar ni un segundo más en esta casa. Si mi papito ya decidió por Olinda, pues bueno, que se quede con Olinda. ¿Qué digo, Olinda? ¡Horrible! Lo siento, mamita. Hice todo lo que pude. Ahora te toca a ti. ¡Jala de las patas cuando puedas! Teresa, te estoy hablando. Y yo no te estoy escuchando porque tú me diste la espalda. ¿Es que te pones en un plan? Ah, yo me pongo en un plan. Mi papito está a merced de esa mujercita. A ver, si tu papito estuviera en esa situación, otro gallo cantaría. Don Gilberto está más cerca de mí que mi propio padre, que solo me busca cuando le falta plata. Entonces, ¿por qué apoya a sus chocheces? Es que no lo subestimes por el amor de Dios. No hay ningún chiquillo inmaduro que no sabe lo que hace. Si don Gilberto ha elegido unir su vida a la de Olinda, es porque eso lo hace feliz. ¿O acaso que no quieres que tu padre sea feliz? Teresa, te estoy hablando. Y yo no te estoy escuchando, Charo, porque tengo que terminar de hacer mis maletas. No seas tan egoísta. Ah, la sartén le dijo a la olla. ¿Perdón? Charo, ¿yo acaso te cuestioné cuando decidiste separarte del coqui y empezar tus coqueteos con el Chavi? Yo estuve ahí para ti, queriéndote, apoyándote, escuchándote, como la hermana mayor que eres para mí. ¿Y tú qué estás haciendo en este momento? Tú sí me estás cuestionando. Tú me estás dando una razón más para irme de esta casa. casa en la que me doy cuenta que nadie me quiere, que no le importo. Así que, permiso, por favor, tengo que terminar de hacer mis maletas. No lo puedo creer. ¡Yo tampoco! ¿Y siquiera tú pudiste convencer a la vieja? ¡Hala! Definitivamente sacó el carácter de su madre. Hace las cosas sin pensar. No, si mi vieja no pudo convencerla, caballero, solo nos quedas tú, abuelo. ¿Y qué le voy a decir, pues? ¿Y arriesgarnos que le dé a otro chucaque? Si quieres, vamos juntos. Pero podría molestarse más. O podría entendernos también. Teresita, por favor. No te puedes ir de la casa. ¡Te equivocas! ¡Sí puedo hacerlo, señor padre! Y en este momento me voy con mi Richard Jr. Pero le vas a ocasionar un trauma. Pues le pagaré una terapia. Pero aquí no nos quedamos. Teresita, discúlpame que... No, 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 no. No te disculpo nada. Tú a mí no me dirijas la palabra. Tú a mí no me hables y no me digas nada. ¡Ya basta, Teresa! ¡No puedes comportarte de esa manera! ¿Cuántos años tienes? Eres una madre de familia. Compórtate como tal. Si yo estoy con ella es porque es mi deseo. Es un amor correspondido. Le propuse matrimonio a una muchacha que podía estar con un hombre más joven y más guapo que yo. Pero aceptó mi propuesta. Y eso es algo que yo valoro. Y tú también deberías valorar. Ella y yo nos queremos. Y nos vamos a respetar. Y sostener. Y apoyar continuamente. Yo no soy ningún muchacho sonso que pueden utilizar. Ni mucho menos. Bueno. Ya veo que ya decidiste. Teresa. Yo soy una mujer humilde. Sí. Y a mucha honra. Y todo lo mucho o poco que he conseguido ha sido... ¡Ya! ¡Ya! Tú puedes decir lo que quieras. Pero yo a ti no te creo ni una sola palabra. Y permítame retirarte. Porque mi criatura divina ya debe haber llegado del colegio y su movilidad debe estar afuera. ¡Permiso! Tía. Tía. No. No me digan nada. Ustedes ya escogieron. Hola, mami. ¿Qué me pasa? Ay. Te pregunto. Hola. Hola, mi amor. Hola. Ajá. Hola. Mira lo que dibujé. Dibujé a toda la familia y hasta dibujé a Olinda. Déselo a ella, criatura. Para que haga un avioncito y lo lance por la ventana. Así como lanzaron todo lo que éramos como familia. Amor. Vamos. A dónde? Ahora te voy a explicar. Sí, bien. Vamos, hijo. A dónde? Vamos. 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 La Tere y el Junior. Esa gente. Oye, ¿qué? ¿A dónde se van? No es de tu incumbencia, Félix. Tere, por favor. ¿Cómo que no es de mi incumbencia? Yo soy el guardián de las nuevas lomas. Tengo que estar enterado de todo lo que pasa en el barrio. Ya vuelta. Mi criatura divina y yo nos vamos de la casa. ¿Cómo que te vas de la casa? Sí. ¿Nos vamos de la casa? Sí. Sé fuerte, hijo. Nos vamos. Yo ya cumplí mi ciclo en esta casa. Ahora volaré con mis propias alas. Pero, Tere, no comprendo si aquí está tu familia y tienes todo lo necesario para ser Juelini. No, yo ya no quiero estar acá desde que la arpía de la Olinda llegó. Y ahora que se va a comprometer con mi padre, yo, naca la pirinaca. Tranquilo, hijo. Lo que no te engorda, que se va fuerte. Yo pensé que ese matrimonio te alegraba, Tere. Pero si la Olinda es buena chica. ¿Qué va a ser buena chica? Ella es una víbora. Se quiere quedar con el fideicomiso de mi padre cuando él muera. ¿Mi abuelito se va a morir? Sí, hijo. Todos nos moriremos en algún momento. No quiero morir. Tampoco quiero que muera tú ni tampoco quiero que muera mi abuelito. Tranquilo, tranquilo, sé fuerte. Apóyate en tu madre. Pero mira, si no tienes un lugar donde quedarte, yo te presto mi caseta, Tere. Te presto mi caseta, te la puedes quedar. No, Félix. Es todo lo necesario para estar tranquila, todas las comodidades. No, Félix, ahí nomás con tu caseta. Yo buscaré mi lugar en el mundo. Hijo, vamos. Juntos construiremos nuestro futuro. Permiso, Félix, estorbas. Vamos, hijo, sé fuerte. ¿Me puedo quitar los zapatos? Es que creo que estos ya no me quedan. ¿Qué dices, amor? Creo que estos ya no me quedan. Ay, a ver. Ay, sí, te están quedando apretados. Ya, ahora te voy a comprar unos nuevos, sácatelos. Ahora sí me siento mucho mejor. Peter. Madame. ¿Sabes por qué Teresa y Junior están afuera de la casa y con maletas y el niño está descalzo? No tengo la menor idea, Madame. Es hora de que uses tu superpoder. ¿Por qué Teresa está afuera en la calle con sus maletas? ¿A que no sabías? No. Se ha ido de su casa. No soporta que su papá se vaya a casar con la Olinda. Parece que le odia a muerte. No te creo. Sí, ella mismita me lo ha comentado recién. ¿Y dónde van a vivir? No sé. ¿Y dónde va a ir Teresa con el niño? No tengo la menor idea, Madame. Peter. ¿Tú, tú crees? No creo que sea prudente. ¿Cómo sabías lo que te iba a decir? La conozco demasiado. Usted ya la acogió una vez y no funcionó. Lo sé, pero todos merecen una segunda oportunidad. Yo no puedo dejar que ese niño esté en la calle. En eso tienes razón, Madame. Hola, Teresa. Doña Francesca. Hola, Noni. Junior, ¿qué haces sin zapatos en plena calle? Es que creo que los míos ya no me quedaban y no tenemos a dónde ir. ¿Es cierto lo que dice tu hijo? Sí, doña Francesca. Me he ido de mi casa por razones irreconciliables. Bueno, si no tienes dónde ir, puedes quedarte en mi casa. Doña Francesca. Repítelo de nuevo. Mam, ¿estás sorda? Mi Noni dijo que podemos vivir en su casa. Es exactamente lo que le dije a Junior. Ay, por Dios santo. No puedo más de la emoción. A mí también me conmueve infinitamente su alma tan doble, doña Francesca. Bueno, vengan a la casa. Le diré a Claudio que ponga dos platos más en la mesa. Ay, doña Francesca. Feli, vamos a vivir con la Noni. Otra vez. Permítame que nos unamos en un abrazo. ¿Qué estás haciendo? Ay, estoy preparando una masa para meter al horno. ¿Estás haciendo un chifón? No, no, no exactamente. Estoy preparando un suflé de alcachofa. Eh, ¿un qué? Un suflé de alcachofa. ¿Te gusta el suflé? Eh, no lo sé. Creo que nunca lo he probado. Mmm, vas a ver que te va a encantar. ¿Qué haces con esos zapatos? Son del tío Diego. Los míos no me quedaban. ¿Y él te los prestó? No, entré a su cuarto y me los puse. Mmm, sabes que está mal agarrar las cosas sin permiso, ¿no? Mi Noni dijo que estaría bien. Bueno, si ella te lo dijo. ¿En cuánto estaré el suflé? En media hora. Yo te aviso. Ok. Doña Francesca, ¿usted cree que... que a su ex le moleste nuestra presencia? Ni sé ni me interesa. Y si le molesta, que se vaya. Esa es la actitud. ¡Chis! Salud. Mam, Claudio dice que en media hora estaré el suflé. ¿Puedo jugar con mis Legos? Por supuesto. Mi astro giratorio. Dispo, ¿vas a jugar acá? Eh, disculpe, doña Francesca, pero todavía no nos han mostrado nuestros aposentos. Ay, no le dije... ¡Qué cabeza la mía! ¿Pero? En el dormitorio donde ocupaba la señorita Macarena, está instalado el señor Diego. Y la señorita Lesia y el joven Cristóbal ocupan sus habitaciones. Es verdad. Bueno, la verdad también no me molesta. Yo creo que acá hay suficiente espacio para acomodarnos, doña Francesca. Sí. Para acomodarnos. Sí. Delicioso suflé, Claudio. Te dije que te iba a gustar. ¿Mañana me puedes hacer un igual? ¿Mañana? Mañana puedes preparar otro suflé delicioso para Richard Junior. Mami, ¿puedo ir a jugar? Por supuesto, criatura. De verdad, espectacular el almuerzo. Mor. Mire, no se compara pues con las miserias que uno prueba al frente. Charo y Olinda tienen muy buena sazón. ¿Qué va a hacer doña Francesca ni la nombre a esa robapadres? Mirá, los días que estuvo trabajando acá, me dio la impresión de ser una buena mujer. No, doña Francesca. Esa está detrás de la fortuna de mi papito. Ay, perdón. Es en serio, Teresa. Es en serio. A ver, mi papá no tendrá millones, pero tiene sus cosas. ¿Y por qué te fuiste de la casa? Porque todos apoyaban el romance. Ay, Teresa. Es verdad, usted me va a decir de que yo deje de ser una chica engreída, que apueste por el futuro de mi padre casándose y rehaciendo su vida. Exactamente. Pero, doña Francesca, míreme. Yo aún me da culpa. Yo puse de mi parte y ellos me dieron la espalda. Y mi orgullo no soportó ser desplazada. Ay, bueno, mientras encuentres tu centro, puedes vivir en esta casa. Gracias, doñita. No me digas, doñita. Para mí es como si escuchara el taladro del dentista. Por favor. Chao. Chao. Gracias por ver el video.